Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el video nos encontramos en RITID GP2 Y vamos a jugar unas carreritas, vamos a ver que tal nos va, así que vamos básicamente a carrera Y bueno, aquí tenemos el primer mapa, vale, lo seleccionamos y como pueden ver jugué el primero simplemente para probar un poquito los controles Para ver básicamente como funcionaba este juego, pero bueno, vamos a repetir la primera carrera, lógicamente para que ustedes vean el primer mapa y a ver que tal nos va Miren, miren que chulo, la verdad es que me encantó el juego mano, o sea, para pasar un ratito está muy pero que muy bien De hecho está en la Play Store y creo que en iOS también, y tiene una primera parte, la primera parte también es muy pero que muy buena Así que bueno, aquí vamos, vamos a ver que tal nos va, como les digo, yo soy muy bueno en juegos de carrera, casi no ha sido mi fuerte Yo soy un poquito más de juegos de Battle Royale, a ver que tal nos va, vale, vale, vale Me descontrola esto, no, no, no puedo, no puedo, no pude, vale, no pasa nada, ¿en qué lugar vamos? En el 2 Bueno, nada mal, bueno, en el 3, van a rebasar Pero aquí voy pegado a los que van primero, vale De hecho si hago esto Voy a aumentar la velocidad y si presiono esto, uff, madre Por así putos, vale Vale, vale, vamos con todo, vamos con todo, agarramos esto Y vámonos, vámonos, vale, vale, muy bien, muy bien No me salió al 100%, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos Ah, no, 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 me acaban de rebasar, me acaban de rebasar ¿Qué crees mejor que yo, pendejo? Vámonos, vámonos, vámonos Eso, eso, no es su madre Vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien Es que tengo que hacer esas maniobras para poder cargar el jueguito que está en la parte superior derecha Así que solamente tengo que recargar esto Para que agarre velocidad, vale Muy bien, vale, vale, vale Bien, creo que ya estamos cerca de la meta, eh Creo que ya estamos cerca Vale, aquí lo activo Vale, muy bien Y vale, GG Primer lugar, primera carrera Muy bien, 1 minuto 36 segundos La verdad es que muy, pero que muy bien Y bueno, estamos en la segunda carrera Vamos a ver qué tal nos va La primera lo hicimos bastante, pero bastante bien Esta pista no la conozco de nada Uy, mano, qué bonito, qué bonito Qué bonito es lo bonito, mano La verdad es que me encantó el juego, eh Me encantó el juego Eh, se los recomiendo Como dije, está en la Play Store Y en iOS también, creo Parece haberlo visto Pero bueno, salimos muy, pero que muy bien Siento que va a ser un poquito más complicado esta, vale Queremos ganar Tengo que alcanzar estos datos de acá Muy bien, muy bien, muy bien Lugar número 2 Vale, aquí vengo pegado al primero Pegado al primero Es que, hijo mío No me voy a despejar de ti, eh Vale, 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 vale Muy bien, muy bien, muy bien Y me encanta la realidad, men O sea, donde saltas Cómo se mancha la pantalla de agua Y todo el pedo, o sea Está muy, pero que muy optimizado el juego La verdad es que me encanta Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien Y si este le mete también, yo le meto Vale, vale, vale Luis se me adelantó bastante, eh No, 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 no No, no, men No, 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 no No sé qué acaba de ocurrir No, no, no Se me adelantó demasiado, men Uy, va a ser muy difícil Recuperarme Vale, está enfrente, está enfrente Aquí lo tengo, aquí lo tengo Besándole la cola al hijo de su puta madre Vale Vale, vale, aquí lo tengo Aquí lo tengo Ahí, hijo mío Es que te voy a alcanzar Es que te estoy viendo Ya te estoy viendo Bien, muy bien Ok, ok Ok, vale, vale Y aquí voy otra vez Atrás tu hijo de tu puta madre Vale, 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 vale 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 Vamos, vamos, vamos Que se puede, vamos, que se puede Vale, vámonos, que se puede Vale, vale, vale No, 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 no Ya estamos llegando Ya estamos llegando Y esta es mi salvación, men Tengo que hacerlo bien Vale Le meto nitro, papi No, 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 no No puede ser, hermano Por un centímetro, men Ay, Dios mío Bueno GG Lo hicimos, lo hicimos bien La verdad es que para hacer La segunda carrera Pues lo hicimos Muy, pero que muy bien Vale Nos encontramos En la penúltima carrera O sea, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en la tercera Pero y ahora sí Ganar, hermano Es que vamos con todo, men En la otra casi Pero casi ganamos, men Pero es que Desgraciados adelanto al final La verdad es que GG O sea, se mamó, men Se mamó Vale Vale, lo ativamos de una De una, de una, de una Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Acabo de hacer unas mejoras En el carrito, ¿vale? A ver qué tal nos va Creo que este no es de carrera, ¿eh? Creo que es de tiempo, mano Porque no veo a ningún otro competidor No sé, pero pues Yo sé que de momento Vamos primero O creo que sí es de tiempo, men Creo que sí es de tiempo Vale Bueno, lo tengo que hacer En el menor tiempo posible Ok Ok, ok, ok Vamos a seguir recargando esto Poquito, poquito Llevamos 39 segundos Creo que no está mal No está mal No está mal Yo no sabía que Esta carrera iba a ser sin gente O sea, iba a ser por tiempo Yo no sabía, la verdad Pero bueno Creo que de momento Lo estamos haciendo muy Pero que muy bien Es que me encanta Me encanta la cinemática Me encanta todo esto, mano En el realismo En el realismo Como dije De Que la pantalla Se mancha de agua O sea, es Es brutal, ¿eh? Vale Bueno, creo que quedamos En segundo lugar Así es Quedamos en segundo lugar Solamente por 76 segundos Vale Vale Si hubiera apretado El jueguito Quizás Otra historia sería, men Pero bueno GG Vale Última carrera Quiero irme con victoria Por el amor de Dios O sea, ganar la última Buah, chaval Está ya De puta madre Las otras dos Pues Casi, casi La segunda Y la última La penúltima Perdón Uy Cuidadito ahí Que casi ganamos Pero bueno El casi no me sirve Así que bueno Vamos con todo De primera Vale Vale, vale, vale Vale, vale Aquí vamos con todo Aquí vamos con todo, men Ok, ok Me adelanta Y es que hice Ciertas mejoras A la moto Pero pues Creo que no va a ser suficiente, men Y es que me he estado dando cuenta Que puedes comprar Motos Pero Eso creo que lo checaría Después Vale Vale, vale, vale Uy, no me dejaba ver No, no, no Vale, vale, vale Aquí llevamos bien la vuelta Las vueltas se me complican un poquito, eh Porque tengo el pulso bien cagado Vale, vale De momento llevamos Una ligera Ventaja Esto estoy viendo en el mapa Pero pues Tengo que Ponerme las pilas Porque me van a cansar Creo que aquí ya es todo recto Vale, aportamos esto Para que la La ventaja sea un poquito más Amplia No, no, no Me está Ah, hijo de su perra madre Vale, vale, vale Bueno Solamente me preocupa este, men Los otros Pues los tengo un poquito más Alejados Vale Muy, pero que muy bien, men Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Por el amor de Dios Tengo que hacer la vuelta muy bien Para que no me adelante Vale Qué buena, qué buena Qué buena Ven Ay, ay, ay Estoy nervioso, estoy nervioso Ok Ok Let's go Vale Aquí tengo que hacer la vuelta otra vez bien Ok No confundirme Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, muy bien De puta madre Lo estamos haciendo muy bien El otro creo que ha pinchado Porque lo veo muy atrás Sé que me estrellaba, men Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa Mariposa Vale, vale Creo que ganamos Y por mucho, men No cantemos victoria Porque viene Viene enfurecido el de atrás, men Ay, Dios mío No, no, no Lo agarré No lo agarré Qué cagada, qué cagada Pero ganamos, ganamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Casi, men Por unos cuantos segundos, eh O sea, no fue No fue mucho, men Ay, Dios mío Pero bueno GG Espero que el minijuego de hoy Les haya gustado Como si, bueno Si lo quieren Que lo siga subiendo al canal Con mucho gusto lo subiré Pero pues Solamente depende de ustedes Que le den un gran apoyo Así que, bueno Darle like Comentar Compartir Que eso se agradece Y nos vemos En la próxima Adiós